El CECAP está realizando algunos cursos en la Cruz Roja Núcleo de Cantón Mejía. En este momento, madres de familia están haciendo carteras y las mismas personas tendrán la oportunidad de seguir un taller de zapatería. Además, se prepara también un curso de electricidad. Y esta oportunidad que me da para hacer conocer el apoyo que nos está brindando el CECAP en nuestra comunidad de Machache. Bien, se dice que ya están con talleres, ¿no? ¿Cuáles son los talleres? Sí, los talleres que están tomando ahorita las madres de familia de la comunidad de aquí cerca de la Cruz Roja y las mamás de la escuelita de la Cruz Roja es Marroquinería, que es elaboración de bolsitos de cuero y carteras de cuero. Estas carteras, estos bolsitos, tal vez ya estarán poniéndose a la venta, estarán, tal vez, las madres que han hecho, estarán poniéndose también al servicio de la ciudadanía para el trabajo. Sí, aprovechamos que las máquinas están aquí. Esa es la idea, de que las mamás se pongan su propio negocio, de que se pongan a hacer las carteritas y se pongan sus negocios, sus empresas y salgan adelante vendiendo lo que aprendieron a hacer. Las señoras que cogieron este curso también están incluidas en el curso de zapatería, que es elaboración de zapatos de cuero. Estos cursos son de mucho beneficio para las madres de familia. ¿Quiénes pueden estar en estos cursos? Las madres solteras, la gente con discapacidad, familiares de gente con discapacidad, los migrantes, las señoras de la tercera edad, personas que han pasado una calamidad doméstica muy fuerte y personas que no tengan recursos económicos para poder estudiar. Estos talleres son completamente gratis, ¿no? Sí, son gratuitos para personas vulnerables, como son todo tipo de persona que no tiene recursos económicos para estudiar. Bueno, es importante también de la Concepción de la Ciudadanía, ¿qué otros cursos se vienen próximamente? ¿Cuándo? El de electricidad, que ya están las inscripciones, tengo 26 personas que están inscritos para electricidad. El curso será en mayo porque no había material todavía para esta capacitación. ¿Y los otros cursos? Viene próximamente en cuadernación, computación, algo que les interesa mucho y les gusta a la comunidad de Machachi es computación. Hablaba también que iba a haber algo sobre serigrafía, ¿no? También están serigrafía en tela, serigrafía en vidrio y hay una infinidad de cursos. Tenemos mecánica, hojalatería, cerrajería, carpintería, también albañilería que les quieren dar esta capacitación. De las madres de familia que ahora están ya preparándose en lo que es marroquinería, zapatería, que se van a preparar, ellas con esta experiencia, ¿qué es lo que pueden hacer? Bolsos de cuero, ponerse su taller o ponerse su microempresa, pedir un préstamo a algún banco y ya salen con su título y con sus ganas de seguir trabajando, de seguir adelante. En todo caso, pues hay que decirle a la ciudadanía, a las personas de bajos recursos o grupos prioritarios que se acerquen acá a hablar en la Cruz Roja. Sí, pueden acercarse acá en la Cruz Roja. Soy la maestra de quinto y sexto grado de esta escuelita. Yo estoy inscribiéndoles a las personas que quieren tomar estos cursos. Todos estos cursos son completamente gratuitos. Lo único que tienen que hacer ustedes es poner muchas ganas, no faltar, no atrasarse y venir a capacitarse. ¿En qué horario se está dando? Estamos de 3 a 6 de la tarde porque la mayoría tiene sus ocupaciones en la mañana. Eso, de 3 a 6 de la tarde, incluidos los sábados, si es que quieren también.